¡Quilo, tened cuidado! ¡Están intentando atravesar esas puertas! Por aquí no vienen, ¿no? Esto, esto no le dan. ¡Enemigos avistados! ¡Enemigos avistados! ¡Apachando granada! ¡Aplausos avistados! ¡Almen a mí! Y ya está, ya está. Así me gusta luchar. Ahí va. Joder, tío, vienen demasiado. Aún no hemos terminado. Carga el arma. ¡Queda ser muerto! Tenemos un agujero de larvas. ¡Ojo al blanco! ¡La ha cubierto! Vamos a allí, creo. Los habéis metido en algo de lo que no podéis escapar. Mierda. ¡Enemigos avistados! Eh, deberíais correr. ¡La mafia! ¡Mierda! 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 Venga, venga. ¿Por qué coño queda? Vamos a seguir, vamos a seguir, venga. Venga, venga, señores. No os pareis. Hombre... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carga el arma! ¡Toma eso! ¡Enemigos avistados! ¡Ahora voy contigo! ¡Bien! ¡Machando granada! ¡Aún no hemos terminado! ¡Menudo favor te he hecho! ¡Lo siento! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 El Gutt se puede comparar conmigo. Use solo. Escudos a corazón y recortada. Escopetas y escudos acorazados. ¿Solo hay eso? Cualquier arma puede ser eficaz. Si se usa bien. Entonces, ¿una polla puede ser un arma? Yo lo uso bien. Pregúntale a la pelirroja para que... ¡A tomar por culo! ¿Qué es el tío? Lo voy a tomar, por culo. A ver, que tengo activa. No, tío. No me jodas, pero todavía no habéis cargado. Pero, ¿cómo no vais a matar al tío este, hombre? ¡Ey! ¡Mi tío! Te tenemos recortada, coño. ¡Me han dado! Venga, ven. ¡Enemigos han estado! Tío. ¡Carga el arma! ¡Aquí, bien, bien, bien! ¡Aquí, bien, bien! ¡Por la horda! ¡En la cabeza! ¡No! ¡Trenado! ¡Oh, Dios! ¿Nada? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Está incendiada! ¡Cierto cadete! ¡Kilo! ¡Vámonos antes de que explote esa munición! ¡Vámonos! ¡Más para mí! ¡Joder! El tiempo debería empezar a contar cuando... cuando salto, por ejemplo. ¡Marge! ¡Machacad! ¡Claro que sí, hombre! Tú le has disparado a un boomer y... se ríe de mí. ¡Corbel! ¿De dónde viene usted? ¡Van a pagar las larvas que habéis dejado! ¡No, no, no! ¡Criptura por la horda! ¡Criptura por la horda! ¡Bien! ¡Criptura por la horda! ¡Esto, cabrón! ¡Va por mí, eh! ¡Me tiene hinchado! ¡Hostia, hostia! ¡Ah, ahora soy un 5, vale! ¡Hoy de estar aquí al lado! ¡Venga, venga, venga, gente! ¡Confío en vosotros! ¡En este lado se vi una granada! ¡Está vacía! ¡Pero que seré más de ayuda así como... ¡Pero no vengáis conmigo, hijos de puta cobarde de mierda! ¡No me sirves de nada! ¡Carga el arma! ¡Qué nazco de mierda! ¡Venga, hombre, camina! ¡Anda! ¡No, ostia! ¡Cambio de arma! ¡Cambio de arma! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Yup Ya se puede! ¡Vaya! ¡Cierra el agujero! ¡ 카�ne fresca! ¡Oh, hostia! Ah, si me gusta luchar Ay, el agujero Me metí en la mierda, me metí en la mierda Ayuda Estoy aquí Voy a hacer horas extra No, no, no Madre mía Voy a lanzar ahí una granada y... Es culpa mía Ah, sí Bien Ya está Ya está Está vacía Estamos llegando, casi hemos terminado Por la orden Grinder Así me gusta luchar No No hemos terminado Carga el arma Sin munición Sin munición Venga, hala, hala, otro Eh, eh ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde salió este? ¿Has preparado la hemorragia? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Has tenido bastante ¿Quién es un mapa? Venga, tío No Coronel ¿Nos subimos a ese Raven solo para que nos mate usted en otra parte? ¿Ese es el coco? No parece tan duro No parece tan duro Sí Tengo miedo Locus de élite defiende... Anda, que te den por culo Primera ¿Qué rechazo? No, 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 no No me parece un duro ¿Pero qué coño es esto, tío? Pedazo de bicharraco aquí ¿Tú has visto las dos pedazos de torretas que tiene? Si me quiere que... ¿Defensa? ¿Qué? 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 No me gusta estar tan cerca Quita, quita gol tío, eres tonto Joder, hay 20.000 sitios para poner si te pones al lado mío Qué crees rollo, eh A mí no me mientas Joder. Oh, f**k, 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 f**k ¡Ey! ¡Ah, correr! ¡Ah, correr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ya, oscobaga! ¡Ah! 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 Pero por qué se ponen todos aquí, mire, mire. Esto es yo, él, ella y él. Joder, mire, mire que él ha sorado. Coño, eh... Esparcidos por el mapa un poco. Solo un poco. Maco de separación. ¡Ah! 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 Vamos poco a poco. Hay una diferencia entre la guerra y la crueldad. ¡Ah! ¡Ah! La guerra es cruel. Y esta no ha terminado. Una cosa, teniente. Es la última vez que alguien se va a dirigir a ti como teniente. Voy a retirar los cargos, pero no volverás a ser oficial. Sí. ¿Por qué desperdiciar todo este seso en un oficial? Señor. ¿Soldado? Nunca. No me extraña que me dijeran que te vigilara. ¿A mí? ¿Por qué? Supongo que creían que intentaría robar nuestra tecnología militar. Y lo hiciste. Tecnología militar a la que se accedió ilegalmente. No es lo mismo. Disculpa, teniente Bill. Ahora soy soldado Bill. Loomis me degradó. Enhorabuena, soldado. No lo habría conseguido sin ti. Creo que eso significa que estoy al mando. Perfecto. Cole, tanta tensión hay realmente entre los dos. Sí, eso me parece a ti. Bien, desagrada. ¿Aquí se acaba el juego? ¿En serio? Nah.